El Longueira... ¡No! ¡Es Benjamán! ¡No! ¡Benjamán! 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 ¡De vuelta al estudio! ¡La Viernes Sin Censura! Este viernes sí que vengo poderoso. En la semana pasaron cosas muy pencas. Y hoy sí que me los penqueo todos. ¿Quieren que me los penquee? ¡Sí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Gol, Borri, su bajada de candidatura! ¡Benjamán! ¡Las primarias de la concertación! ¡Benjamán! ¡Pablo Longueira de candidato! ¡Benjamán! ¡Ena Bombayra, la reelección! ¡Benjamán! ¡No! ¡Un momento! ¡La penca de fondera! ¡Me informa que Ena Bombayra no puede ser reelecta! ¡Porque nunca fue elegida por nadie! ¡Qué senadora más penca! ¡Es más penca que viajar en turbús! ¡Es penca, sí, es verdad! Bueno, muchachos, ya es más de las 11 y volvemos con los chistes que hay en el programa. Sin censura, mentira verdadera, muy bien. Es el turno de Gustavo Becerra. Por favor, cuente el aplauso de Gustavo Becerra. Gustavo Becerra. Tírate, a ver. Bueno, la verdad que iba un... Sí, 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 sí. Estaba un... ¡Penca, mano! Sí, 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 sí. Estaba... ¡Penca, mano! ¡Penca, mano! Sí, 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 sí. Sigue, hermano, sigue. ¡Voy, deja que el loco cuente chistes! Y a aquel le venía a chispear los dedos. Un ron de caca. Venía a hacerme la cama, Daji. ¿Qué te hacerte la cama vos si estáis pisado en frío, ruso, bastardo? ¿Y qué venía a vacilarme la mente? A mí no me interesa tu volada, tengo domicilio en Puente Alto, compadre. ¿Y qué? Yo soy el producto de Europa, compañero, puro Europa. Soy compadre, el chico, las cumbias, pura gente, chora. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Bueno, ¿y qué pasa qué? ¿Y qué pasa qué? No le conozco los que ando con el medio piño. No, yo no ando. No estoy ni ahí con esta tropa de gusano, yo. ¿Qué dijiste? Tropa de gusano, esto. ¿A quién eres? ¿Qué gusano, por chiste? Bueno, este fue un homenaje al gran Gary Medell. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!